Junto a la reja de mi blanca celda El mar despeina su melena azul Veo como se alza la gaviota y vuela Como afanosa de volverse luz Como afanosa de volverse luz Indecible anhelo De tener las alas Del ave gracia Que se eleva así Desentumirlas Levantar el vuelo Cruzar los aires Y llegar a ti Junto a la reja Junto a la reja de mi blanca celda El mar despeina su melena azul Veo como se alza la gaviota y vuela Como afanosa de volverse luz Como afanosa de volverse luz Indecible anhelo Indecible anhelo Cruzar los aires Y llegar a ti Cruzar los aires Y llegar a ti Y llegar a ti Y llegar a ti Y llegar a ti Gracias.